Cristina Cornejo se define como una mujer feminista. Asegura que el FMLN es uno de los partidos políticos con mayor inclusión de mujeres. Dentro del FMLN nosotras logramos exigir el tema de la... Ser mujer en política significaba repartir café, repartir pan o hacer la comida. Yo recuerdo que las mujeres en la política cuando estábamos en ese proceso y siendo ya una generación, digamos, posguerra, las mujeres éramos las que nos encargábamos de repartir el café en las reuniones. Siempre preparábamos la alimentación para que los compañeros fueran a pegar los pendones, fueran a las calles. Otro de los logros con el cual también me siento muy satisfecha de haber contribuido, como pelear, pelear y pelear. Muchos hombres tratan de generar un tema de acciones para que las mujeres no participemos en política. En general, normalmente, ¿a qué horario son las reuniones de juntas directivas de los municipios, de las departamentales? Son después de las 6 de la tarde, después de las 6 de la noche. Las mujeres muy pocos pueden participar. Estamos casadas, están con hijos. Es decir, ¿qué ámbito, qué apertura de espacios de participación política hay las mujeres? Las mujeres, el tema de garantizar que no prescriban las cuotas alimenticias, sancionar... Sí hay muchas propuestas, sobre todo de temas de mujeres que yo abandero, que son opositores, principalmente los hombres. Y eso ha pasado en mi fracción, eso ha pasado en mi partido político. Hemos perdido a veces el tema de la pelea, de la discusión, porque mayoritariamente siempre han sido hombres los que han estado en temas al frente. Para poner un ejemplo, el tema a veces de una ley de educación sexual y reproductiva que te ayude a prevenir embarazos en adolescentes, ¿verdad? Y todo lo demás dicen, están fomentando. No, es que no estamos fomentando, es una realidad. ¿Cómo hacer una educación para decirle a las niñas, mira, no tengas a esta edad, pero si pasa, por favor, cuídate. Y realmente en estos temas, incluso tan crueles para las niñas y para las mujeres, los hombres no lo ven de la misma manera para nosotros.